Que yo me vaya, te vas pa' quedar con él Que yo me vaya, te vas pa' quedar con él Que recuerdo que... Ahí va con el green, sabor y salsa Vámonos Que recuerdo que la gana, jovencón y las parís Ahí va con el radio taxi que hicimos 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 Para la organización número de Albuñeca Morelos Llegaron los metiches Gata Dona Ioni El Ede El Eri Nepo Chaneque Trascabo Diamante Puros metiches El negro Ajá Sabor Supieras lo que sufro cuando estoy lejos de ti ¿Cómo dices? Supieras lo que sufro cuando estoy lejos de ti No podré vivir Ahí baila la cumbia Aquí yo Ahí baila la cumbia ¿Cómo se llama? Ahí baila la cumbia Aquí yo Ahí baila la cumbia Échale eso Ahí no verá mi mercado Sonido Colombia Eso no te verá mi mercado Sonido Colombia Y a la cumbia Báilala Para sonido a la gamba Sonido a la gamba en serio San Mateo, California Allá en la chamis salsa Bits de Cumbia Rebóquete, rebóquete, Lucho Campeño Ahí va Échale eso Vámonos Para el primo Y sus muletas de oro Vamos Si quieres saber de mí Mándame contestación Si quieres saber de mí Y mandarme contestación Para recibir de ti Es alegría en el corazón No debes ser auténtico Del sonido y amor Vamos Ajá Se llama la cumbia rafiñosa Las cumbias garras de rafiñosa Las cumbias garras de rafiñosa El primo Y sin molestas de oro Y sin molestas de oro Que no me vayas A la vaca quedan con él Esa noche se la comulco presente Que no me vayas Todos los vayas La acta te va Todo lo quita la bella Que recuerdo que darán Dovito y las caricias Ajá Que recuerdo que darán Dovito y las cumbias ¿Cómo se llama la cumbia? Ahí baile la cumbia rafiñosa ¿Cómo se llama la cumbia? Ahí baile la cumbia rafiñosa Al baile la tumba Si te llevo en el pensamiento, sin ti no podré vivir Si te llevo en el pensamiento, sin ti no podré vivir ¿Cómo se llama la tumba? Al baile la tumba Para el gorditas Al bulleca Al baile la tumba Al baile la tumba Para el gorditas Para Teresita De cuantos de un admirador Que recuerdos de Cuernavaca Para Teresita De un admirador Que recuerdos de Cuernavaca Rebóquete, rebóquete al hoyo campeño Eso nos lleva a la familia a plaza Sonido con pala ¿Cómo dice? ¿Quieres saber de mí? ¿De qué te ríes? ¿Quieres saber de mí? Mándame Ayer se reía cuando lo agarraron Para recibir de mí Alegría en el corazón Que cumbia de la tumba Para recibir de mí Pobrecitos de Cuernavaca Pobrecitos de Cuernavaca Pobrecitos de Cuernavaca ¿Y qué te ríe? ¿Ajá? Ay, baile la tumba Ay, baile la tumba ¡Las cumbias! ¡Haiá! ¡Las cumbias! ¡Las cumbias! ¡Las cumbias! ¡Las cumbias! Esa noche para allá Para solito y niebla, esa ancha Supieras lo que sufro cuando estoy lejos Ahí va para Disomóvil Caribe, todo el barrio de la Cruz Y en el tentamiento, no podré vivir Ingeniero Saúl, todos los guerreros Y no podré vivir, ahí baila en la cumbia Aquí va, ahí baila en la cumbia Para Dinastía Gutiérrez Ahí baila en la cumbia, aquí va Ahí baila en la azote Y ya, que caramba aquí Ahí va, ahí, ahí ¡Aquí va, ahí! Baila en la cumbia, baila en la cumbia Ahí va para el Luich y su esposa Por siempre el sonido casino Ese Cora Se va la cumbia Para el Chino Eleo Tere Tigue Lore Asaglen de Chicago De parte de Sori Mándame contestación ¿Qué? Quieres saber de mí Mándame contestación Para recibir de ti Alegría en el corazón ¿Cómo dice? Para recibir de ti Alegría en el corazón ¿Cómo se llama la cumbia? Ahí baila en la cumbia Aquí va Ahí baila en la cumbia Ahí baila en la cumbia Ahí baila en la cumbia Aquí va para ti Se hace Se hace PIX Pedro Ferreira